Bien amigos, si a ustedes les demora en llegar el código de verificación podemos elegir la primera opción en este caso voy a elegir la primera opción y le voy a dar siguiente entonces nos llegó este mensajito y le vamos a dar está intentando iniciar sesión con Paypal a través de la web entonces le vamos a dar, sí, confirmar le vamos a dar aceptar y ya queda listo el último paso luego de hacer todo este procedimiento al final nos va a salir que si deseas enlazar tu cuenta de Paypal a Neki en este caso le voy a dar aceptar y conectar nos rebotó, aquí nos salió de la cuenta y vamos a proceder a entrar nuevamente una vez que hemos ingresado todos los datos al final nos va a dejar en esta parte de la página yo me voy atrás, me va a salir la opción principal que hemos visto anteriormente y yo le voy a dar listo mi cuenta Paypal y Neki ya están enlazados entonces ya hicimos todo ese procedimiento aquí nos dice que cuando llegue al máximo no podrás recibir más plata este mes os rompes todo entonces vamos a darle a recibir plata y aquí nos sale un mensajito que dice así tu saldo en Paypal severa en dólares y el de Neki en peso puede recibir hasta 700 dólares cada mes si te cuesta el 5% valor que elija una vez que tenemos claro ese mensajito le vamos a dar a aceptar también te va a salir una opción que es 4x1000 que son los impuestos y todo eso vamos a darle listo una vez que tenemos claro eso y aquí nos va a salir recibe plata desde Paypal y tenemos pues el saldo que tenemos en Paypal ahí en este caso voy a retirar todo dice de donde viene la plata y nos va a salir una serie de referencias a las cuales puede venir el dinero en este caso recibo pagos de otros conceptos y listo entonces detalles de lo que vamos a recibir son tasas de cambio al final nos va a salir detalles de lo que vamos a recibir entonces la tasa de cambio como está el dólar hoy a 4600 cantidad en pesos 37200 y nos van a descontar por el proceso del que se yo el procedimiento del servicio nos van a quitar 2200 pero a un total de 35 eso es lo que nos da y si estamos de acuerdo pues vamos a darle siguiente y bueno aquí al final nos dice que es última opción de confirmar que todo esté clarito y una vez que ya hemos confirmado de que todo está en orden vamos a darle listo muy bien amigos hemos terminado la transferencia y se nos reflejó 35 mil pesos muy bien amigos aquí se nos reflejó el saldo que teníamos en Paypal lo convertimos en pesos al cual tú te lo puedes gastar en esos gusticos que te gustan o en lo que necesites y de esa forma hemos aprendido a cómo transferir o pasar dinero de nuestra cuenta Paypal a Necky ya que es algo maravilloso espectacular entonces en este caso yo voy a salir de mi cuenta cierro todo esto y bueno y bien amigos si nos vamos a la cuenta de Paypal nos quedan 57 centavos y los movimientos nos dice que hemos retirado 8 dólares y bueno amigos con eso ha sido el final espero que te haya servido este video que te sea de gran utilidad suscríbete a este canal comparte con tus amigos y con esas personas que se les dificulta un poco hacer todo este procedimiento conmigo ha sido un placer enseñarte y nos veremos en otro próximo video que estés bien chao chao